... Allí pasaba nuestra compañera Marina Ojeda con una de las referentes de la Unión Industrial Argentina, una nota muy interesante que tiene que ver con el trabajo, con lo que se viene, y lo que se viene con nosotros es el último café. Es el último café y hoy es muy interesante lo que vamos a conversar porque parece mentira que en esta época en la que vivimos sigan existiendo los estereotipos, por el tamaño del cuerpo, por la forma del cuerpo. Bueno, se generó una gran polémica estos últimos días con una revista reconocida de Argentina. Sí, la revista Caras. La revista Caras, que en la portada de la última edición, bueno, fue esta la portada, la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size, haciendo referencia a esta jovencita de 16 años nada más, que va a ser la próxima reina, y su cuerpo. Y esto ha generado muchísima polémica. Y has cruzado hasta la frontera y llegó hasta los medios holandeses. La polémica que se desató. Sí, que se desató aquí en Argentina. La misma revista Caras, las autoridades de la revista también, bueno, quisieron dar a explicar, hicieron un descargo frente a estas críticas, dijo que no se había leído exactamente lo que ellos habían querido poner, que había que leer no solamente el título, sino leer todo el texto completo. Bueno, se ha generado una polémica grande, y eso nos invita también a seguir reflexionando sobre este tema, que pareciera que uno no debería ya seguir hablando de lo mismo. No debería ser noticia, pero lamentablemente es, y es polémica. Pero lo vamos a conversar con amigas. Sí, claro que sí. Allí la tenemos a Laura Pereira, periodista de LV16, de Radio Río Cuarto, una defensora también de los cuerpos diversos, autora del blog Yo, la más gorda de todas, y una amiga. ¿Cómo te va, Laura? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Hola. Bueno, justo Lauri hizo un escrito en Yo, la más gorda de todas, sobre este tema, que ya le vamos a preguntar que nos cuente cuál es su opinión. Y saludamos también a Luz Federice, que es comunicadora social. Luz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Luz? Un placer tenerlas ambas aquí para charlar un ratito. Si te parece, comenzamos por Laura. Sí. Laura, la primera reflexión, cuando viste la tapa, pero no solamente la tapa, cuando viste todo lo que se armaba alrededor, ¿cuál es la primera impresión que te dejó? Y la primera impresión es que parece que no entendimos nada, ¿no? Que eso es terrible. La verdad es que vi muy tempranito, muy tempranito la tapa, que era posteada, y algunos obviamente que veían que estaba bueno, y, bueno, después creo que en su mayoría no fue así la aceptación de esta respuesta. En lo personal empezó a hacer ruido, ¿viste? Vi la foto, lo primero que me impactó fue la foto, que me pareció bellísima, pero me descolocó el título. Y a medida que ibas masticando el tema, me pareció sinceramente patético ver cómo se sigue titulando en función de los cuerpos, ¿no? En función del tamaño. Habla... Sí. Cuando no era lo importante para nada eso, justamente, era mostrar a la hija mayor de máxima, que va a ser la próxima reina, lo bonita que es. Una chica muy formada, ¿verdad? Sí. Una nena que habla tres idiomas, que trabaja, que ha hecho su obra de teatro. Me parece que había mucho más para decir de ella que luciera con orgullo su look plus size. Como si fuera un acto heroico, incluso. Sí, mirá, se anima a mostrarse. Mirá, se anima a mostrarse. Y además, Mariano, vos fíjate, cuando ponen plus size, lo ponen entre comillas. ¿Por qué no se animan a decir la palabra gorda? Porque significa, podríamos decir que no es el estereotipo de belleza de una reina, del imaginario que tenemos, ¿no? Entonces, como el concepto gorda está muy vapuleado, y como que decir gorda en muchas ocasiones para la gente es un insulto, entonces pusieron amorosamente plus size. Y creo que fue aún peor, ¿no? Creo que hay muchas cosas para decir de esta chica, más que lo que retrataron ahí. No he podido ver la nota. Hoy leí párrafos de la nota, y me parece que incluso dentro de la nota hay situaciones, y hay escrito que son mucho más patéticos, donde se pone el foco, que ella es como la más rellenita en relación a sus hermanas, que son más delgadas. O sea, si ese es el foco de una nota, qué triste. Bueno, la directora de la revista Caras escribió, quisimos mostrar el gran momento de una princesa que vive su adolescencia sin tabúes, y defiende su figura de mujer real, también entre comillas. Bueno, no pudimos evitar la polémica, pero no queríamos justamente, queríamos que ustedes leyeran la noticia, porque nosotros como que reivindican la valentía de esta joven, pero como que siguen todavía, viste, metiéndose cada vez peor en el tema. ¿No, Luz? Uno no es valiente por enfrentar esto, ¿eh? Uno aprende a vivir con esto. Yo quisiera realmente saber cómo fue la detrás de escena. Yo quisiera saber si ese periodista realmente a esta futura reina le preguntó acerca de su cuerpo. No sé, me quedan dudas. Obviamente que no he podido acceder, reconozco eso, no he podido acceder a la revista, me parece que no la van a publicar, porque tienen interés también en vender la revista. Uno tiene la sensación, Laura, de que no, en la nota es buscando otra cosa y terminan vendiendo y poniendo por ese lado. No es que no lo seas, pero vamos a buscar una opinión más joven, y vamos a preguntarle a Luz. Luz, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo toman? Yo creo que es triste que todavía en los medios de comunicación, y como en estos casos, se sigan reproduciendo discursos muy gordofóbicos, muy gordoodiantes, en el cual ser gorda tiene que ser un orgullo para poder mostrarte, en el cual no es natural todavía que las personas gordas existan, como que no lo ven como una naturaleza, entonces siempre cuando uno se muestra o los cuerpos gordos o diversos, lo ven como, uy, felicitaciones, qué fuerza, qué amor propio, y en realidad no, en realidad tienen que estar súper naturalizados porque los gordes y los gordos existimos, estamos, digamos, sentimos, y como que siempre lo cuestionando nuestro cuerpo, mientras que, como decía Laura, era una foto con su madre y su hija, y todavía como que tenemos que salir a debatir, a cuestionar esto, ¿no?, de que siempre el gordo es visto como algo malo, nombra la palabra gorda también algo malo. Sí, es como un insulto, ¿no?, como decía Laura. Sí, es un insulto. Digo, que es como un insulto, como decía Laura, el gordo. Luz, y empezábamos diciendo, parece de otra época esta discusión, lo decía Mercedes, lo decía Laura, parece que no aprendimos nada. Uno tiene entendido que los jóvenes están mucho más, a ver, si se quiere maduros en este tipo de discusión, pero se ve que entre ustedes también está esa situación de que todavía falta mucho por recorrer. Realmente sí, falta muchísimo, yo como viviéndolo como persona gorda, muchas veces hay que salir, volver a cuestionar, a preguntarse, porque detrás de estos discursos, ¿qué está? La idea de que la persona gorda, a lo mejor no tiene salud, la idea de que la persona gorda es vaga, la idea de que la persona gorda no cuida su cuerpo, no se alimenta bien, entonces siempre cuestionando lo que hace la persona gorda. A lo mejor, otra persona puede tener una mala alimentación y a lo mejor es delgada y no se le cuestiona, pero al ya ser gordo, la persona por ser gordo ya, siempre están atacando y viendo, y desde mi lugar como joven, muchas veces pasa esto, que bueno, uy, qué raro que la persona gorda se muestre, que ande en bikini, que baile, que haga, y como que todavía no se trata de entender que el gordo es una persona que existe y que va a estar y que nosotros sentimos, hacemos y hasta en otros planos también, el gordo no es visto como algo lindo, como algo sensual, es como un montón de cuestiones que se van gestando y que es muy difícil de que todavía lo ven como algo natural, ¿no? Pero ¿cómo se sigue? ¡Gracias!